A inicio, cuando ingresamos al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Hemos instruido al nuevo director de mi teleférico para que haga la reestructuración, que haga la socialización y con seguridad en estos meses vamos a tener, obviamente, resultados positivos en el ahorro del gasto corriente. ¿El Estado de elevado el recurso? Hay muchas modalidades y, obviamente, tienen que los gerentes tener esa predisponibilidad de seguir trabajando y buscar fórmulas para que también puedan tener recursos económicos. Una de ellas es, por ejemplo, la inauguración del Parque de las Culturas. Eso está inyectando recursos económicos frescos. ¿No se cierra, pero ninguna línea? Nosotros no vamos a cerrar ninguna línea del teleférico, no vamos a cerrar ningún aeropuerto, como están queriendo sugerir algunos diputados y senadores de oposición, porque ya vengo aquí al Parlamento con muchas peticiones de informe oral. Y entonces, eso significa que nuestro gobierno está trabajando porque, evidentemente, respetamos el derecho laboral, el derecho de los hermanos trabajadores.